Lo próximo, me tiro otra, tiro una, mira que tú eres loco, pero rimas sin las dudas, estás nervioso, es un coloso poderoso, sin la pluma, tan solo estoy rapeando, quieres vivir, pide ayuda A la mierda, se pegan a la mierda, pero de tono, ya que la movida es como árboles, yo necesito abono Joder, pero tranquilo en el freestyle, está mi caipón, que abono, necesita ya la paz Es muy triste, hipster, rapeas de respeto, no sé si tú igual, pero igual muy bien le meto, soy concreto, soy completo, mira yo rappece en neto, el estilo que no puedes si tú quedas obsoleto Oye, sí, pero eso no es algo concreto, si yo voy al infierno le pregunto a Dante, lo que escribiste realmente es cierto No, eres una peste, para qué volver si me da un miedo un mundo como este Perfecto, pero lo único bueno que hace es subir la voz, así que no se crea muy grande, que no se crea Dios Como que está durmiendo escuchando rucho y escuchando radio, bueno, seré muy terco porque ando en la 92 Yo lo hago en un minuto, sé que repito, tú necesitas abono, te alimentas a base de mierda, no esperes dar buenos brutos Tú haces un minuto, no mejoras, tú haces un minuto, dame 10 segundos y te hago la hora Por favor, dentro de este club, yo soy un club, una pregunta, brother, ¿tú sigues aquí? 10 Está bien, pero Rapper se molesta, en las batallas de raperos se detesta Todos tienen un punto alto, pero al final contrarresta, porque unos tienen pico y otros tienen buena tiesta Yo te voy rapeando, yo te humillo aquí, no sabes de free, yo te escucho y me voy a dormir Eres un jiggly pop, yo soy del pop, pero como Michael Jackson dando un paso hacia atrás, demostrando el estilo Perfecto, pero como tu rima he escuchado muchas, pero según tú vas a alucinar que como las tuyas ninguna Que seas Michael Jackson, perfecto, por tu fortuna, o será porque después de la batalla te pongo los ojos color luna Puede estrabarte, pendejo, digo en verdad, que tú quieres ganarla y jamá la vas a encajar Tú eres un héroe, esa es verdad, pero yo soy un growth, porque procedo a ganar la final Si quieres el culo lo uso Qué chucha, la voz etera, hijo de la mujer, mi mujer me respeta No es como la tuya que no le han crecido ni las tetas No es como la tonja que se parece a Vegueta A tu niña la conociste en una entrega de libreta No tiene ni un corazón Claro que sí, no tiene corazón, no tiene sentimientos Así es el amor, mejor no te lo cuento Algunos dan amor, otros en el balayeto Algunos sobreviven, otros acaban muertos Consecutiva, está muy mal en ese fin Bacán tú preparada, bacán muy bien en sí Si yo me voy y mi alma va a otra vida No lo entiendo por qué quiero regresar si ya escapé de aquí Y ya escapé de aquí, está monetario Fondo monetario, tus cicatrices, me quiere hacer daño Mucho más de lo que yo ya me hice Ay, te das cuenta que tú no eres el gato Yo sí, por mis seis vidas pasadas